Hola amiguitos, aquí AutoKids en un nuevo video para el canal y continuamos con este espectacular videojuego de dinosaurios amiguitos Ya no recuerdo ni por qué parte vamos, pero no la estamos pasando muy 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 bien Me encantan los juegos de dinosaurios, para mí son los mejores Los dinosaurios creo que son los seres vivos, bueno que existieron en este planeta, los más poderosos Ahí tienen por ejemplo el videojuego Ark Survival, donde los dinosaurios son increíbles amiguitos Y bueno, con respecto a este videojuego, el link estará en la descripción del video por si desean descargarlo amiguitos Recuerden que está para los teléfonos Android y para los iPhone, gratuito, ojo eh, gratuito Eh, bueno, recuerden también que si les gusta el video den un buen like Suscríbanse al canal que eso es importante amiguitos, es importantísimo para apoyar al contenido de AutoKids Y también pueden dejar algún comentario sobre qué les está pareciendo este videojuego amiguitos Recuerden, también los comentarios son gratuitos Ok, así que, continuemos con el gameplay Gracias por ver el videojuego 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 Gracias por ver el videojuego